A ver, en vez de porcachudos, ven vamos, no le hagas. Es culpa de venados, acá no le hagas. Estos conches, o menos cagaron en nosotros. Oye, yo solo vine a comprar y ustedes acá de venados, weón, ¿qué crees que haga? Oye, le sacaron la vuelta, no te puedo creer. ¡Oh, Mox! Oye, Mox, Mox, Mox. Mira, mira ya, mira, rubia, igual que te gusta, conches. Venga, ven. Sí, ahí voy. Vamos, vamos. Como te gusta, rosadita. Como te gusta, mal enfermo, vamos. No, natural, mano, natural. No, a mí me gusta pelo pintado. No, ¿cómo así? Oye, pero qué mierda pasó, weón. Mira, no me van a creer, te juro que no me vas a creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Se estaba volando con el chocobo, me desmayé, entré de nuevo en conciencia. Oye, la mataron, la mataron. Me encontré, me metieron en un portal y había... Te lo juro, te lo juro por mi madre, te lo juro. Es una pesadilla esa. Te escucho un poco raro, ¿no? Como que te escucho un poquito lejos, tú también. Sí, mano. Sí, sí. Más cerca, póntelo más cerca a la boca. ¿Me escuchas de ahí ahora o no? No, más cerca, el micrófono, creo. O sube la ganancia. Ahí, ¿me escuchas mejor o no? Igual, mano. Creo que no has activado... Estás hablando por el micrófono de tus headsets, creo. Escape, modular voice chat y asegúrate que esté tu micrófono. Andy y Daffo son la pareja explosiva. Escúchame. Dime, dime. Voy a esperar 59 minutos, mano. Voy a buscar. Te juro, lo voy a buscar. Sí, mano, de una. Oye, ese monstruo de allá, mira. Ha crecido. ¿Qué? Si le damos un espadazo, ¿qué? Se muere. Explota, dice. A ver, tíale una. ¡Uy! ¡No! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Por acá, por acá! ¡No, man, loco! ¡Uy, ahora le metí tu flechazo, se murió! ¡Lo mandé a dormir! ¡Se paró, se paró, mano! ¡Se paró, se paró! ¡Metele otro flechazo, ese coche, Samari! A ver, a ver, a ver... ¿Me escuchás, me escuchás? Sí, sí, sí. ¡Mejor! ¡Uy, uy! ¡Uy, se muere, se muere! ¡Uy, se muere de nuevo! Nada, no pasó nada, no pasó nada. Ya, ahora sí vamos a buscar. Pero vamos a farmearlo, pero vamos a farmearlo. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, pedo en chipe. ¿Qué ha pasado, gafo? Escucha, me ha llevado una nueva vecina. ¿Pero qué pasó con Rami? ¡Uy! ¡No! ¡No, andré! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ahora! ¡Uy, ahora! ¡Uy, ahora! ¿Qué fue? Volví, volví, este negro. ¿Qué fue? Escúchame, causa. La nueva vecina hay que tratarla bien. Ya, pedo. Pero, puta, a este no le gusta. Le gustan los pelos pintados nomás. No, mano. Acaba de llegar a tu flaca. Tu flaca está en tu jato, mano. Ya, pues, sí. Ya, entonces, vamos. Cacharrear nomás, pedo. ¡Ja, cacharrear! ¡Vamos, pedo! A ver, ¿dónde está? Adris se la ha llevado. De estar... Está por allá, me ven, sí. Ya, me... Vamos, vamos. ¿Qué hacía, Adriaga? Mi mujer está en la jato, mano. Voy a hablar con mi mujer, mano. ¡Cagué! Ala, que pisaste con Chasumar, eh. Espera, espera, espera. ¿O mi jato dónde está, mano? ¡Oy, tu jato! Este güey tiene puerta y rompe acá, huevo. No, no tengo clave. Oye, sé que mis cosas están por acá. ¿Dónde está tu mujer? Yo estaba por acá. Bueno, tu ex, porque terminó contigo, ¿no? Oye, pero yo la vi acá, ¿o? Entró y se fue, hermano. ¡No! Qué raro, yo no la veo acá, eh. Se ha mudado, creo. Mano, pero también traes a la otra capeta de Chacha, ya. Sí, mano, es que... Ya vamos, vamos, vamos a la vecina, la nueva vecina, mano. Ya, ya. Estoy pero asegurado, ahorita. ¿Dónde estará? Antes que nos atrase Mox, mano. Ese Mox va a atrasar al Tokio, ¿no? 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 ¿Ahí está? Bailoteo. Eo, eo. Puede ser una crisis, ¿no? Ya vamos. Aprovechalo. ¿Eso es mala? Mano, mano. ¿Qué fue? Mi flaca está ahí, cagué, mano. No. No, o sea, a mi hijo le dice, o sea, le estaba presentando a ti. Ah, ok. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es de Micho. Es de Micho. Cuidado. No, es de ella, es de ella. Hola. ¿Con cuál de todos? Oye, nunca me dejas que chocó. ¿Cami? 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 No. ¿Cami chocó? ¿Ya ves? ¿Ya ves que no es mi flaca? ¿Por qué tanto hablas, mano? Pero mátame, pues, mátame, mátame. No, no, estoy esperando. Te quedan 56. Nicole, ten cuidado porque estos chicos son ladrones de la ciudad. No les hagas caso. Así son, así son. ¿No has visto? No le hagas caso, señor. No le hagas caso. Puede ser mentiroso. Y peor, el que tiene una espadota media rara es. Sí, sí. A ver. ¡Uy, no lo levantó! ¡No, no lo levantó! ¡No, no! ¡Te reviste! No seas huevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! No pasa nada. No te maté. ¡No! ¡No, mano! ¿Para qué le metiste esa galleta? ¡Pero yo no sabía que estaba una, peor! Despíete, despíete, Ande. Despíete. No, no. Lo levanté, lo levanté, lo levanté. ¡Ah, no va a llorar esto! ¡Mano! ¡Que llores, que llores! ¡Mano, no! Estoy empezando a desconfiar un poco. ¡No, no! Tranqui, tranqui. ¡No pasa nada! Sino que se desmayó. Él tiene bajo este. Se desmayó, mano. Tenía bajo las defensas. ¡Sí, para ti! ¡Que Mous! ¡Es un diamante que le regaló! No, es un diamante para la bienvenida. Mira, así está Mous, mira. Está pescando, está pescando, Mous. A ver, a ver. Está pescando. Te regalo. Está pero recontra fierro. Lo mismo que tienen puestos. Oigan, controlense, ¿no? Co-co-po. Pégale, pégale, pégale. No, me voy a pegar. Yo no soy mala, yo no soy mala. Oye, Nicole. Nicole, ¿y tienes dónde vivir? Mira, mira, mira. Dejen a ver la ciudad. Oye, mire esta cockblocker de mucho cuidado. Sí, muchas gracias. Ah, también le diste un diamante a ella. Ese Mous está que la fana. Está que la fana, Mous. Ten cuidado, tiene denuncias de maltrato. ¡No! ¡A la mierda! ¿Cómo? Acepto que sea de bienvenida, muchas gracias. De Nanán, Nicole. Bienvenida a Rascalán. Gracias. Escuchas, parece que... Bueno, chicos, voy a darme una vuelta, creo yo, ¿ah? Porque no conozco nada. Eh... Este... Pero ten cuidado con Adriana. ¿Por qué? 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 No sé, ten cuidado, nada más. Es lo único que te voy a decir. Uy. Bueno. No, yo la veo buena. Tranquila. Adriana me está... Me está mostrando la isla. Sí, es que estos dos no pueden. No, no es que no podemos, sino que simplemente que no... No nos deja Adriana. Lo que no entiendo es por qué... Adriana no la... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién está ahí arriba? ¿Hola? Ay, es un diosito. No, Andy. No, no, no. ¿Por qué? ¿Quién es? Te quise como mierda. Es un diosito. O sea, son las personas que resguardan nuestra integridad y nuestra vida en este momento. Sí. Y también son los que nos van a casar. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿A casar? No, pero no murió, pues. Lo levanté. Ya. Si el huevo hubiera puesto morir y tumba, ahí sí. Porque cada uno escogía. No, pero la regla es que no muere, pero no. Que no muere. Entonces no se ha muerto, en teoría. Si no hay tumba, no hay muertos. Se ha caído nomás. Se ha caído nomás. Lo he desmayado nomás. Lo he desmayado, hermano. Pero ahí se ve la calidad de persona que es quejándose, ¿no? Llorón. Llorón cerca. Llorón cerca. Llorón cerca. ¿Verdad? Pero podemos ir con Nico. Podemos ir con Nico. Podemos. Oye, Adriana, que termina tu casa, pues, Adriana. Puzamare. Ya está terminada. Nicole, ¿quieres ver la casa de Mox? Me estoy invitando. Está que aburrida, Adri. Puta sumario. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Yo acabo de llegar. Creo que sería bueno que primero me dé una vuelta por la isla. Y ahí entro a visitar las casas. No quiero ir sola. Claro, Cerc se desplomó nomás. Ya, acompáñame todos. No quiero ir sola.